Gracias, muchas gracias por haber asistido a esta conferencia de prensa, todos los medios que aquí se encuentran, y pues bueno, nuevamente Ocesa a cargo de su departamento de deportes que yo presido y junto con Pro3, Gerardo Salman, pues nuevamente un gran evento que traemos a México, un gran espectáculo de freestyle, a comparación con el gran evento que trajimos el año pasado en el Foro Sol, que fue Xpilots, en esta ocasión estamos trayendo Cross Tidimons, evento que queremos que prevalezca a lo largo de los años, al igual que Xpilots, queremos que Cross Tidimons esté viniendo a México en estas fechas y Xpilots en el segundo semestre a lo largo de mucho tiempo, creo que tenemos freestyle por mucho tiempo, con estos grandes pilotos y con los que los acompañan también, en este caso Cross Tidimons viene a dejarnos en México un gran espectáculo y por supuesto, pues bueno, con toda la background que trae Ocesa y Pro3, trayendo a México los mejores eventos que existen en el mercado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hiciste el año pasado y ahora este Cross Tidimons y cómo te sientes de estar en este programa? Bueno, la diferencia en cuanto al show va a ser que este no es realmente una competencia, este va a ser un show que incluye un poco de drama, que los pilotos vamos a tener como una interacción como tipo teatro y va a ser una secuencia de saltos con drama y obviamente sincronizaciones, o sea, brincar al lado de otro rider y brincar seguidito, entonces eso va a ser lo más difícil para nosotros, es un reto, pero estoy dispuesto a afrontarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes ya a unos cuantos días de postranque? Pues ya, simplemente en mi mente pasa así de, pues lo que tengo que hacer, que es enfocarme así a seguir a otro piloto, acostumbrarme a la velocidad, a no tener errores, a no dudar así de, puedes hacerlo, no puedes hacerlo, siempre puedo hacerlo, voy a hacerlo y no sé. ¿Cuánto tiempo de preparación has tenido para esto? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Cómo te has sincronizado con los pilotos o todavía no llegas a esa parte? Aún no llega la parte donde los otros riders llegan, pero pues como eso es lo único que me dedico, así pues todas las mañanas me levanto, hago un poco de ejercicio, voy a andar en la moto, después regreso al gimnasio, o sea, toda mi vida tiene algo que ver con la moto, entonces va a ser un show diferente, pero a fin de cuentas sé cómo hacerlo. Hola amigos, estamos con Alex Cervantes, Alex es un evento diferente, Crusty Demons, a todo lo que has hecho, ¿qué sientes? ¿Cuál ha sido tu preparación para esto? Pues la preparación empieza a partir de hoy, siento nervio, siento emoción, como dices es un evento diferente que te exige también bastante, como cualquier evento, pero aquí vienen cosas nuevas, entonces pues yo mismo estoy emocionado y ya quiero estar ahí participando. ¿Qué aportación tiene este evento que no es como tal una competencia a toda tu carrera? Pues realmente es un evento, como lo dicen, es el iniciador del freestyle mundial, entonces cuando tú inicias creces viendo estos videos y en tu lista de eventos donde quieres participar en el número uno está Crusty Demons, entonces pues es un sueño hecho realidad y pues se presenta la oportunidad, entonces le vamos a echar muchas ganas. Danos o dinos las razones por las cuales la gente debe de ir a verte y debe ir a apoyarte ahora al Autódromo Arbanos Rodríguez. Bueno pues deben de apoyar al talento mexicano, estos eventos mundiales y si nos hacen la invitación pues es porque tenemos el nivel, entonces necesitamos de todo el apoyo de la gente para seguir participando en estos eventos y pues motivarnos a mejorar cada día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!